Niña de tierra mirada brillando por la mañana dos montes blancos de nieve en un corpino de lana Niña con olor a menta lleno de la montaña Niña con olor a menta lleno de la montaña Niña que por el camino sembrando vas hermosura en tus ojos hay un nido con plumas de tu ternura Niña de pasos de vino y un arroyo a la cintura Niña de pasos de vino y un arroyo a la cintura Cien volantes en su falda que el ave queda lavado agua para la mirada aunque no ha sido amasado Niña con riso de ralbo planta racina de pino con su falda de volantes salucendo su camino Niña de cuerpo moreno con trenzas de madrugada que se levanta primero que la tierra alborazada Niña de cuerpo moreno con trenzas de madrugada Niña de cuerpo moreno con trenzas de madrugada Cien volantes en su falda quien la ve queda lavado agua para la mirada pan que no ha sido amasado Niña con su trago de nuevo agua en mar y a la tierra rosa brava rosa puebla aire puro de la sierra Aire puro de la sierra Rosa brava rosa puebla aire puro de la sierra Aire puro de la sierra Gracias por ver el video.